El 22 de noviembre de 2000, el Gobierno Nacional estableció el 2 de abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Fue en esa fecha, hace 38 años, cuando la dictadura cívico-militar inició el desembarco de tropas en las Islas Malvinas, usurpadas por Inglaterra desde 1833. Mañana serán los vencedores. Con esta acción de afirmación de la soberanía nacional, la dictadura intentaba ocultar la gravísima situación social, política y económica a la que había conducido su gobierno. El conflicto armado duró 73 días y concluyó el 14 de junio con la rendición de Argentina, provocando la muerte de 649 soldados argentinos, de los cuales 14 eran santiagueños, 139 aproximadamente descendientes de pueblos originarios, la mayoría del NOAA, 255 británicos y 3 civiles islélicos. Han pasado 38 años de este hecho. Renovamos el compromiso de honrar la memoria de los hombres y mujeres fallecidos en la guerra y en la posguerra. Acompañamos la lucha de los que sobrevivieron y sus familias y renovamos el pedido de reconocimiento de la soberanía argentina sobre las islas por el camino de la paz. Hoy brindamos nuestro reconocimiento sincero y sentido para los caídos en combate, para quienes lucharon y lograron sobrevivir y también para sus familias, que sufrieron la eterna espera de aquel hijo e hija que un día de abril marchó a defender esa tierra argentina.